En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, cantaba el baile de la morena, porque está... ¡Juabapi! ¡Gosadilla! ¡Avanzando pieras, corazón! Cuando bailas a morena, siento que mi piel se quema Cuando mueve las caderas, la pista comienza a arder Cuando bailas a morena, que el rin cuando se menea Yo olvido todas mis penas, ella me hace enloquecer Es que es el baile de la morena, que cuando baila te quema Ella comienza bailando, va calentando y te va a quemar El baile de la morena, que cuando baila te quema El baile de la morena, lo traigo a vampi para gozar Cuando bailas a morena, seguirla ya no hay quien pueda La gente se desespera, no se puede controlar Cuando bailas a morena, que el rin cuando se menea Me la llevo a la gomera, con la guamapia baila ¡Ay, ay, ay! La morena baila, tu cosa está No te la suertes, te va a quemar Tírate a la pista y no esperes más, que aquí está guamapia ¡Va a bailar! Porque todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Al que está bailando, con este ritmo ¡Tira pa'lante! Mueve tu cuerpo, aquí está guamapia Es el baile de la morena, que cuando baila te quema Ella comienza bailando, va calentando y te va a quemar El baile de la morena, que cuando baila te quema El baile de la morena, nos trae guamapia para gozar Y ahora El baile de la morena ¿El qué, muchachos? ¿El qué? El rinco que suena Pero mira pa' ahí, mira pa' ahí, mira pa' ahí El baile de la morena ¡Atención! Prepárate que te va a quemar Este es el baile de la morena, que cuando baila te quema Chacho, esta morena me tiene loco ¡Lo quito! El baile de la morena, que cuando baila te quema ¡Ay, qué curvas! Y yo sin frenos ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Este es el baile de la morena, que cuando baila te quema Este es el baile de la morena, que cuando baila te quema Ella comienza bailando, va calentando y te va a quemar El baile de la morena, que cuando baila te quema El baile de la morena, que cuando baila te quema Este es el baile de la morena, que cuando baila te quema ¡Morena, cuidado con los instrumentos! ¿Por qué? ¡Curo desafina! El baile de la morena, que cuando baila te quema El baile de la morena, que cuando baila te quema ¡Ay! Y se va la morena Y anda pa'lante Muchachos, recojan que nos vamos